Sopla tu esencia, con calma y suavidad, brisas sobre la orilla, suaves ondas acarician. Semilla de sueño, flor de piaza, radiante el sol a tus pétalos vino a dar, volen de mis ojos a los tuyos buscarán. ¡Ah! ¡Ah! Siembra y acequia blanca de tu azahar, riégate ante mí, crece el cielo sin final. ¡Ah! 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 Volvente mis ojos a los tuyos encontrarán. ¡Ah! 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 ¡Ah!